A partir de este 28 de marzo, las oficinas del Registro Civil Municipal tienen una nueva ubicación. Se encuentran en Plaza Moralera, en el segundo piso. La decisión que se toma para mover de lugar estas oficinas, que son muy visitadas por los atlipsquenses, ya que se realizan trámites necesarios, como registros de nacimiento, defunciones, extractos de actas de nacimiento, es para brindar un mejor servicio, además de tener instalaciones óptimas para que el archivo tenga un mejor lugar, ya que en ocasiones por el espacio tan reducido que se tenía, los libros se encontraban incluso en el suelo, además de que los trabajadores tengan un espacio más amplio con mejores instalaciones, ya que otra problemática que tenían era el fuerte olor a tuberías, que era incómodo tanto para las personas que acuden a realizar sus trámites como para los trabajadores. Ya cuentan con área de espera y una sala de casamientos adecuada para que las parejas que acuden a contener nupcias puedan tener un agradable recuerdo. Se hace señalamiento que si acuden a realizar un trámite deben solicitar a los trabajadores de cajas que se les selle su boleto de estacionamiento, el cual será gratuito. El horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde y realizan una guardia los días sábado, en caso de defunciones. Antes que nada, el hecho de brindar un mejor servicio, de que las instalaciones sean óptimas para el registro civil, un tema muy importante que tenemos que observar nosotros como personal de esta dependencia, pues es que debemos de mantener nuestro archivo en buen estado. Las instalaciones que anteriormente teníamos no se encontraban ya aptas para la cantidad de archivos que teníamos y las instalaciones pues definitivamente ya no eran lo mejor que podíamos tener nosotros. Ahora pues el archivo se encuentra en un mejor lugar, ya no tenemos libros que están amontonados o que incluso tenían en el piso. Entonces, ese es un tema muy importante que debemos de recalcar. Aparte de que bueno, ahora las personas tienen lugares donde pueden estar sentados mientras esperan pasar para sus turnos y no tenemos también como las molestias que antes teníamos, que era por ejemplo el mal olor por las tuberías que se encontraban en Plaza Atlixco, que pues a veces también era como tanto perjudicial para el personal en lo que elaboramos aquí como para las personas que ingresaban. Y venimos a realizar un trámite de un acta de nacimiento de mi nietecita. Sí, pues las instalaciones también están limpias, están bonitas y el personal muy atento. No nos tardamos, no hicimos fila, así como fuimos llegando. La atención fue muy buena y pues los felicito. Muchas gracias por darnos esa atención a los ciudadanos que es muy buena. Y está muy bien, sigan adelante. Pues las veo adecuadas, realmente están bien, amplias, aunque la gente principal que atiende al público está bien aquí, bien diseñado. Y lo veo bien. La parte interior donde están los funcionarios, a lo mejor no la he visto y podría darle mi opinión, pero por lo menos esto está excelente. Aquí se pasó desarrollo urbano, registro civil y obras públicas, pero obras públicas no están en esta área, está junto acá. Ok, ¿verdad? Sí, así es. Les felicito. El servicio como lo dio. Pues bien, se ve que está prácticamente bien funcionando, pues. Ya no es tan atrasado como antes. Excelente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!